El campeón de la carrera de España Para mí es una oportunidad bastante importante en mi carrera. Venir a un club tan importante como es el español con mucha historia me llena de orgullo y voy a tratar de hacer lo mejor de mí y tratar de aportar todo lo que yo sé. Pues bueno, primero venir a un club, como te dije antes, tan importante, tan histórico eso para mí, desde que me dijeron, me llamó mucho la atención por ahí se comenzó a trabajar sobre eso y bueno, la liga que es a nivel mundial una de las grandes ligas entonces no había que pensarlo mucho y bueno, me decidí por venir. Bueno, soy nacido en Nicaragua, me formé en Costa Rica, juego para la selección de Costa Rica, jugué en Zapriza, en Pérez Celedón luego en el Club Brujas de Bélgica y ahora bueno, tengo la oportunidad de venir aquí soy un jugador que le gusta trabajar mucho, que soy aplicado y bueno, ya pronto irán viendo lo que sé hacer dentro de la cancha. Bueno, soy un defensor que maneja bien las dos piernas, he jugado por los dos lados aguerrido, trabajador, luchador, fuerte, voy bien arriba, por ahí también tengo gol entonces siempre aporto eso y bueno, vamos a tratar de siempre a tratar de mejorar para crecer y para tratar de llevarle al equipo que es lo más importante. Sí, por ahí he visto algunos partidos del equipo, he estado viendo cómo están jugando bueno, yo siento que ahora lo más importante es poder estar listo para entrenar y ahí seguirá viendo qué es lo que el entrenador le va a pedir a uno pero bueno, experiencia, tratar de ayudar a los compañeros en lo que más se puedan. Bueno, yo a la afición lo único que le puedo decir es que voy a trabajar y siempre voy a tratar de dar lo mejor de mí en beneficio del equipo y voy a tratar de ganarme el cariño de ellos. Gracias. Gracias.